Hoy seguimos volando tú y yo, como plumas que van sobre el viento Nuestro mundo ha quedado sin luz, hoy existe, oscuro y desierto Nuestro falso cariño dejó tu esperanza y la mía vagando Esos besos y abrazos de ayer en el aire, ay, siguen flotando Ya lo ha sucedido, es difícil remediar, ya no queda nada por si algo deseas Hoy de nuestra suerte vamos a esperar, a ver de cual cuero salen más correas Mi cariño tenía resplandor, resplandor que tu amor le había dado Pero ahora tú mismo lo ves, en el suelo se encuentra tirado Seguiremos la ruta fatal, la seguimos con fe y sin llanto Por el mundo nos vamos los dos, cada quien a rezarle a su santo Ya lo ha sucedido, es difícil remediar, ya no queda nada por si algo deseas Hoy de nuestra suerte vamos a esperar, a ver de cual cuero salen más correas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!